¡Hola! ¿Qué tal amigas y también amigos? Porque este tip que les traigo no solamente es para las mujeres, también es excelente para los hombres. ¿Y qué es? Bueno, pues es Botax por menos de 3 dólares o ¿qué sería? Por 50 pesos mexicanos o no sé, en sus lugares de donde me estén viendo. Miren, es esto, precisamente este tip, yo lo compro en cualquier farmacia, en Walmart, en Target, en la sección de farmacia, en donde están las vendas, como los Van Dys, las curitas, como les decimos, en ese lugar se encuentran. Aquí en México es como si fuera micropore. Entonces, miren, les voy a decir mi secreto. Bueno, yo no les digo que no, yo me he colocado Botax en, ¿qué serán? Como en unas 3 ocasiones. Sí, sí me agrada, pero la verdad es muy efímero, se acaba muy pronto y pues nosotras, o también los hombres, como les menciono, este, queremos algo que sea perdurable y también, ¿por qué no barato? Y miren, la verdad es que yo ya tengo tiempo usándolo y ¿qué les puedo decir? Que me ha funcionado perfectamente bien. Es algo súper sencillo de hacer y este es el tip. Miren, vamos a agarrar nuestro tape, vamos a cortar un pedacito y lo vamos a colocar a la hora de dormirnos. Entonces, tú te puedes colocar tu crema de noche, la que tengas y yo, como mi problema siempre es aquí, esas dos que se me hacen, entonces, miren, la coloco así y luego corto otro cachito. Vean, vean, no se necesita tanto y el otro me lo coloco aquí, también del otro lado, miren, aquí y para los labios de esta forma, miren, con bien poquito, no se pongan mucho, porque es como un poquito contraproducente, así nada más. Y el otro cachito aquí. ¿Y qué creen? Así me voy a dormir. Ya después de haberme colocado mis cremas, así, así es como me voy a dormir. Al día siguiente de haberlo hecho, tú vas a notar los resultados. Yo les propongo que lo hagan, ¿qué les digo? Por una semana y van a ver el resultado. Pero si el día siguiente tienen una fiesta o algo, les aconsejo que lo hagan y van a ver el resultado. Si quieren dejárselo todo el día, si ese día no salen, perfecto, adelante. Bueno, así de fácil y de sencillo, es por menos de 3 dólares, les aseguro que les va a funcionar y Botax súper barato. Gracias por haberme acompañado y se los súper recomiendo. Hasta luego. Besos y bendiciones. Chau. Chau.